para invitarlos este domingo 29 de mayo a la carrera de la confianza que se va a llevar a cabo en el centro de San José del Cabo a las 7 de la mañana estamos citando para empezar 7 y media, 8 dependiendo ahí, vamos a hacer unas dinámicas de calentamiento, una plática de por qué se hace esta carrera, les platico rápidamente de qué trata esta carrera esta carrera son 2.5 kilómetros se corren parejas la mitad del trayecto el primer participante va con los ojos vendados y a la mitad se cambian la venda para que los dos experimenten lo que es tener una discapacidad visual y hacer deporte esto en dos sentidos, uno para que se vea y sea y puedan experimentar la discapacidad visual pero empoderado haciendo deporte, caminando por nuestras calles y la otra es confiando en tu pareja por eso le llamamos la carrera de la confianza y es una dinámica muy bonita tenemos ya 5 años, 5 ediciones que la hacemos la última vez que hicimos fue en 2020 justo antes de la pandemia y este año gracias a Dios podemos retomarla hasta la próxima vez que Gracias por ver el video.